Muy buenos días Venezuela, tengo que agradecer a esa super banda que va creciendo ahora con un nuevo integrante Ricardo Novoa se suma también a la banda de TV en la mañana Muchas gracias Ricardo por tu participación allí Quisiera antes de entrar en materia con el caso que vamos a atender hoy Refrescarle un poco a la audiencia lo que sucedió la semana pasada Para eso le pido al equipo de producción si es posible colocar un video Para que la gente que está sintonizando en este momento consejos legales Tenga idea de que fue lo que sucedió en el caso de la perrita Cotufa ¿Tenemos el video? Adelante video Siempre la llevaba al mismo sitio desde que nació y siempre la atendió una misma persona desde que nació Es importante pues aclararlo ¿Su mismo peluquero o la misma peluquería? Su mismo peluquero, si no era esa persona yo no la dejaba Yo no la dejaba Dicen no, no le voy a poder hacer el servicio porque Cotufa se desmayó Se desmayó Cuando paso a verla pues la veo con la lengua afuera y toda mojada Y yo le digo porque no la tenés mojada si me dijiste que me la ibas a secar O sea, si no la pudiste secar no me la dejes mojada Entonces me dijo no, lo que pasa es que estoy esperando al veterinario Pero no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Entonces él afuera me dice ¿Tú sabías que Cotufa está enferma? Te dice el veterinario No, es William Todavía el peluquero Y entonces, ¿cómo que enferma? O sea, primero un choque de calor, ahora me dice que está enferma Entonces yo, ¿qué tiene? Bueno, ella tiene la enfermedad de la garrapada Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está el veterinario? No, lo que pasa es que el veterinario se fue a almorzar Se fue a almorzar, se fue a almorzar Estuvimos toda la semana tratando también de esclarecer nosotros Por nuestra cuenta, ¿qué le había pasado a Cotufa? Porque lo que nos llama la atención Y es el llamado a la atención Nosotros deseamos saber qué ocurrió antes del evento Y del cuadro que presentaba ¿Qué pasó antes del daño cerebral, de la hemorraja y de la hipotermia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es un médico veterinario, suponemos, presumimos Que puede entonces dar un diagnóstico y decir, mira, tu perrita está muy grave Y te la puedes llevar entonces Eduardo Landaeta es el socio mayoritario de todo Pets Este, dueño mayoritario de... Yo quiero saber qué fue lo que pasó cuando Cotufa entró a la tienda Y punto Yo quiero saber qué fue lo que pasó Y punto Y punto Y punto Bien, y para saber qué fue lo que pasó Tenemos hoy un invitado en la sección de consejos legales A quien tenemos, Suceno, te he saludado, disculpen Ay, no, buenos días, Rodolfo Bienvenida nuevamente Muy interesante este caso Por supuesto tenemos un invitado hoy especial acá Que es la otra parte de este caso Él es Eduardo Landaeta Bienvenido, te ves en la mañana Gracias, gracias El dueño de todo Pets Y bueno, estamos acá para tratar de orientar De alguna manera Este caso Que hemos venido haciéndole un seguimiento Antes de darle la palabra a Eduardo Yo quisiera Seguramente conversaba con Eduardo Él tuvo oportunidad de ver el programa la semana pasada Y bueno, luego de unas gestiones allí del equipo de producción Que agradezco realmente a Ariadne y Eduardo Que se esforzaron por permitir que Eduardo estuviera aquí el día de hoy Es posible que estés Y eso es importante, Eduardo Porque te ves como canal de televisión del Estado Y en este programa, te ves en la mañana Y esta sección de consejos legales Están para dar los problemas en su globalidad Para conocer realmente qué fue lo que sucedió Y no podíamos quedarnos solamente con una parte de la historia Por eso insistimos tanto en que nos acompañaras el día de hoy Para que la audiencia que nos está viendo en este momento en sus casas En sus lugares de trabajo Pudieran hacerse un criterio un poco mucho más elaborado Más formado Acerca de realmente qué fue lo que pasó Y quisiera comenzar tu intervención Con las últimas palabras que vimos en Milagro Ella quiere saber qué pasó Y estoy seguro que toda la gente que nos acompaña en este momento También quiere saber qué pasó Desde el momento en que Cotufa llegó a la tienda Ok, este, bueno, Cotufa es una perrita que durante cinco años Venía rutinariamente a la tienda para un baño Su baño estético, baño medicado Todo lo que Milagro le hacía a Cotufa Ese día llega Cotufa Viene sedada por la misma propietaria Por Milagro Esto era costumbre cada vez que la traía Sedarla Este, con un medicamento especial para eso Que nunca lo administraron ustedes No, no, no Nosotros no administramos ningún sedante para ninguna mascota Ya el cliente lo trae En ese caso, vino Cotufa, sedada Ella se le entrega a su peluquero durante cinco años El mismo peluquero Este, hacemos la rutina normal de su recibirla La agarra, le pone su bozal como siempre Porque es una perrita muy agresiva Y se deja en su espacio, en su jaula Esperando el turno Como lo hacemos cualquiera de nosotros Cuando va a cortarse el cabello Uno tiene que esperar el turno que le toca Entonces ella, cuando se percata La persona que tiene con nosotros El encargado de bañar a los perritos Este, él pasa a la... A buscar a Cotufa Como siempre, y siempre ella venía Todos los meses Ella, él la trata de despertar Y está desmayada Entonces cuando la aproximan a la bañera Y le ponen agua porque tenía mucho Tenía un shock calórico Antes de hablar del shock calórico Quiero que le expliques un momento a la audiencia Una vez que un propietario de una mascota la deja allí Mientras el perrito, la mascota, está esperando el turno ¿Dónde espera? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde colocan a esa mascota? Mientras que llega el turno de que le hagan el servicio Ok, nosotros la recibimos Y cada mascota va en su jaula En una jaulita Donde están todas numeradas Individuales Nunca mezclamos a la mascota Porque no sabemos si es agresiva Tiene alguna enfermedad o algo No podemos detectar eso Entonces cada uno con su identificación Cotufa, el número tal A esperar el turno de bañado Cuando se percatan Es que Cotufa estaba desmayada Entonces le dio como un shock Que la misma pastilla lo genera Genera todos los síntomas que tiene Que ha presentado Que presentó Cotufa Entonces bueno, es cuando se le baja Se le tratan de bajar la temperatura Y se moja Entonces cuando se llama enseguida milagro Porque nosotros, yo primero La tienda Tengo todo por cámaras Son 32 cámaras Que están vigilando a las mascotas Para que se sientan seguros Si tenemos los videos Los videos están en posición de la tienda Pero es eso Yo trato de que todo sea lo más transparente Ustedes pueden ir a la tienda Y ver todas las vitrinas Está todo a la vista Yo no tengo nada Porque si me están dejando esa responsabilidad Y la tienda lo asume Que mayor confianza Que los 5 años que Cotufa estuvo Yendo todos los meses a la tienda Entonces yo creo que era más Que la sedación Pudo haber pasado algo Que no fue Porque si no yo hubiese asumido Y yo digo Bueno mira, este empleado cometió un error Y aquí está No, no fue así Porque si no Por eso yo estoy aquí Dando la cara Con todos que me puedan estar viendo Para dar la verdad Y la verdad La vamos a saber Cuando se le hagan los estudios Patológicos A Cotufa Y nosotros entregaremos Nuestros videos A la persona competente Sea quien sea Quiero informarle A la audiencia A las personas que nos ven Que Suce y yo Tuvimos oportunidad De ver Parte de los videos Tras cámaras Eduardo me pidió No transmitiéramos esos videos Al aire Porque bueno Ya este problema Trascendió la parte legal Y él quiere reservarse Pues esas pruebas Al momento de tener que Presentarlas En algún organismo Entonces por eso Pero Suce y yo Vimos parte De los videos Que él tiene en su poder Ahora Hay un elemento importante Suce No sé si recuerdas La semana pasada Ellos argumentaron Que alguien de la tienda Le había dicho Que tenía erliquia Que es la enfermedad De la garrapaza La enfermedad de la garrapaza Eso ahí Yo no te puedo dar Una explicación Porque primero Ella dice que se lo dijo Su peluquero Que tenía una enfermedad De la erliquia Que le habían hecho Un examen Que le habían hecho Las pruebas Si no Pero es que las pruebas Se hicieron después Cuando ella pasa A la primera Al auxilio Este Que se la llevan a quirófano Es cuando se le saca la sangre Y es que el doctor Arroja el resultado Que lo tiene milagro Este Donde arroja Una enfermedad Este Nunca el peluquero sabía Porque no sabíamos nosotros Este Que enfermedad Podía tener pues La mascota No sé si él se lo dijo No Lo desconozco Yo no creo Porque no va a inventar algo Que no es Que no lo tiene En un resultado Porque él no es especialista Ahora cuando ya Se da El Deceso De Cotufa Lamentable Tú entraste En conversaciones Con ellos Ellos fueron a la tienda Porque ellos argumentan También que vieron Unos videos Que según ellos Aparentemente Los videos habían sido alterados Es decir ¿Qué sucede Cuando ellos se presentan A la tienda Posterior Al fallecimiento De Cotufa? Siempre hemos tenido Con Milagro Y con Samuel Una buena relación Ellos han venido Nunca Y cualquiera De los que me están escuchando Pueden ir a la tienda Y ver Que ahí no se maltrata Ahí no se mata Ahí más bien Se le da vida Se le da calidad de vida A la mascota Porque en muchas tiendas Y yo Particularmente En mi persona Llega Y la gente Llega con la cadena No mira Es que no lo puedo Déjame cargarlo No, no, no Es que esta tienda es de ellos Esta tienda no es mía Estas tiendas son de ellos Este Y es La Nosotros siempre Disculpa que te Nosotros Con Milagro Siempre hemos tenido Comunicación El domingo Falleció Cotufa En la madrugada Ella fue el lunes Su esposo Y Samuel Este Uno de ellos Vio el video Ya en el DVR No directamente Como está grabado Y nosotros Pasamos Esa gente Una especialista Lo pasó todo el día Porque yo no tengo Nada que ocultar Este Y es una tienda Que ella Ha ido durante 5 años Y la mayoría De los clientes Nosotros tenemos Más de 50 mil clientes Y atendemos A casi 3 mil Perritos Para hacerle El servicio De baño Porque es Como uno Es regular Ahora una con Eduardo La señora Milagro comentó Acá Estuvo con nosotros Que ella Cuando la llaman Y va a la tienda Y ve a la mascota Su perrita Cotufa Estaba en un cuadro Muy crítico En un cuadro Muy delicado Que tenía De hecho Hemorragia Y todo esto ¿Qué crees tú Que puede haber sido esto? Mira Es como adelantarme yo Algo que Los especialistas Lo van a Y el abogado Lo puede saber Ellos nos van a decir Si estaba Estaba mojada La perra No estaba Como han dicho En las redes Que estaba En cubos de hielo Y tal y que se yo Eso es totalmente falso Todo eso Se tiene en las grabaciones Estaba mojada Para bajarle la temperatura Porque el sedante Que ella le da Produce problemas En el cerebro Hemorragia Este Un estado De que no Que la perra Bueno Si estaba mal Le ocasionó El hígado De una mascota Es muy pequeño Si tú todos los meses A partir Desde octubre O algo así Le empiezas a sedar Llega un momento Que el hígado no Porque ese Medicamento Queda en el organismo Entonces bueno Mira vamos a esperar Yo creo que lo más Este sensato Es esperar Que den las pruebas Y ahí se va a saber Se va a saber la verdad Yo tengo la verdad La verdad de la tienda De las cámaras No hubo maltrato No matamos a mascotas Eso es Esa tienda es para ellos Ahora yo quiero Hacer una reflexión Ya apartándome un poco Temporalmente Del caso de Cotufa Como tal Y ver el poder Que genera En este mundo En el que vivimos Actualmente Las redes sociales Y por qué digo esto Eduardo Tú lo debes saber Mejor que nosotros Usted ha sido víctima De ataques Por las redes sociales Yo mismo también Lo he sufrido En algunos momentos Pero la opinión A nivel masivo En las redes sociales Al principio Prácticamente Condenó A tu tienda Y te condenó A ti ¿Qué opinión ¿Qué opinión te merece Todo eso En el mundo Donde vivimos Donde a veces Es tan difícil Escapar Del uso De las redes Mira Si es Si es muy fuerte Es muy fuerte Porque Primero Es contra mi persona He tenido Ciertos Insultos Y todo eso Que yo mato A mascotas Y animales Y eso es falso Pues Eso es totalmente falso Este Mira La verdad va a ser Y yo creo que esto Toda Venezuela Lo va a saber Y el mundo Porque esto Traspasó Fronteras Va a saber la realidad Me decías que te llamaron De cadenas internacionales Me llamaron de cadenas Para hacer entrevistas Y dije que no Porque Es apresurado Yo creo que el error De todo Pets De mi persona Este Fue no dar Un Enseguida que salió En las redes El lunes Y el martes Yo tenía que esperar Hablar con Milagro Que es la La persona Este Del problema Y yo el miércoles Estaba fuera de Venezuela Hablé en conferencias Con ella Y su abogado Este Y le dije Bueno el jueves Yo llego a Venezuela Y poné Y hablamos Y conversamos Y siempre fue muy amable De verdad que Milagro Siempre ha estado Tanto ella Quiere saber la verdad Este Como yo también Quiero saber la verdad Con los resultados Porque no fue maltrato No fue asesinato De todo Pets O de la tienda No, no, no Para nada Eso no cabe En esto Si falleció Por algo Puede ser por problemas Físicos que tenía Eso no lo sabemos Porque nosotros No somos profesionales Y no sabemos Cómo estamos por dentro Si tú me dices Bueno mira Ella viene El día anterior Le hicieron un eco Le hicieron una radiografía Y está perfecta Y la radiografía Que lo hacen En el otro centro Aparece que no tiene Huesos rotos Ni nada Nada Ella dice que se la entregamos Con daño cerebral Que lean La pastilla Puede ocasionar eso Y si tú vienes dándosela Este Periódicamente Mensual Mensualmente Para llevarla Es eso Y si fuera Una tienda Que no Cómo te digo yo Que no No le da confianza A Milagro O a los 50 mil clientes Y 3 mil mascotas Que van mensualmente Este No lo hubiese llevado Porque yo creo que eso Es lo importante De todo esto Además que pasa A los seres humanos También Al igual le pasa A las mascotas Hay momentos En que uno se siente Muy bien Y de repente Pum Te vino un acontecimiento De salud Que no Lo tenías previsto Esas cosas pueden pasar Lo mismo es importante Yo creo acá Rodolfo Es que Primero que nada Está la buena fe De ambas partes De querer Conseguir una media De ver Que fue lo que pasó Esperemos esos resultados A ver que va a pasar Y bueno Y el que tenga la razón Pues que la otra parte Se disculpe Públicamente ¿Verdad? Sería lo ideal Puesto a que Han estado Al escarnio público Las redes sociales Han sido Bueno Terribles contra ti Me imagino que De parte y parte Y eso es muy fuerte Porque tienes un negocio Que obviamente Este Daña la imagen Entonces Lo más importante Es reconocer El error Del que haya sido Si fue algo que pasó Porque tenía que pasar Todas esas cosas Están Algo natural Pudo haber sido Algo natural Entonces la idea Yo quisiera preguntarte Eduardo ¿Es cierto Que hubo un ofrecimiento De dinero De parte de ustedes Hacia milagro Una especie De indemnización O algo Para que esto No saliera Al aire No De dinero Nunca se ha hablado De mi persona Ni mi gente Hablado de dinero Lo que si yo Eduardo Landraeta Le dijo Es que quería milagro Que quería Que saliera del peluquero Que saliera del veterinario Que viera Porque yo Los videos yo los vi Y yo sé lo que yo vi Que no hubo maltrato En lo absoluto Y que si yo veo Alguien maltratando A un animal Está fuera de Porque uno tiene que amar A los animales En la tienda Entonces yo le dije a ella Bueno te invito Y puedo invitar A quien sea Y le dije a ella Te invito Que vengas un fin de semana Te quedes conmigo Todo el día Estés en el área De bañado Para que tú veas Cómo es el procedimiento Para nosotros Bañar a las mascotas Cuando me la dejan En el negocio Es una responsabilidad Para mí Porque tú estás dejando A tu mascota Estás dejando a alguien Que es parte Parte de tu familia Parte de la familia Parte de la familia Entonces Conchale Yo tengo que tener No dos Ni cuatro Yo tengo que tener 32 ojos Que son las 32 cámaras Que yo tengo En toda la tienda En el hotel En el veterinario En el quirófano En la peluquería Que es donde Más cámaras tengo Entonces yo creo Que vamos a esperar Vamos a esperar El resultado Y ver pues Y si es de venir Otra vez a TV Venimos otra vez a TV Y damos la cara Con el resultado Que es Te tomo la palabra Eduardo En ese sentido Porque este es un caso Que TV ha manejado De manera exclusiva De hecho Tu primera participación En televisión Me contaba Y lamentablemente En esta oportunidad Con este caso Es aquí En TV Y te agradecemos Muchísimo La presencia Y que hayas confiado En nosotros Para exponer Tu verdad En este caso Ahora También le participé La semana pasada A Milagros Y a Samuel Que una vez Que los resultados Ya se hicieran públicos Pues podríamos Ventilarlos aquí Porque no quisiéramos Dejar a la audiencia Que nos ha seguido Durante estas dos semanas Ajena De cuáles fueron Realmente Las razones De la desaparición De Cotur Ahora Me gustaría Que nos acompañaras En esa oportunidad Tengo entendido Que los resultados Probablemente Deban estar La semana que viene Y si Andrés Plaza Nos concede La venia De permitirnos Cerrar este caso La semana que viene Con mucho gusto Te extendemos Desde ella Una invitación No perfecto Y aquí estaremos Y si viene Milagros Con los resultados Yo traigo los videos Y alguien imparcial Que sea el que debe Ella tiene sus pruebas Yo tengo las pruebas Mías Yo estoy tranquilo Si quisiera Que la gente Viera Porque de verdad Que mucha gente Me ha llamado Mira Eduardo Que pasó Cuéntame El caso Cotufa Entonces yo creo Que la gente Confía Ella confió Mucho en nosotros Entonces para que En un día Se vaya todo Y que yo Y que 3000 perritos Que van A la peluquería Este Ya no No pueden Porque por un caso Que ni siquiera Fue una incligencia De nosotros Ni maltrato animal Porque si yo veo Alguien maltratando Como lo repetí Hace rato Está fuera De nuestro equipo Además que eres una persona Que quiere mucho Los animales Me comentabas Que tienes en adopción Gatitos Y todo eso Si en la tienda Y no es de ahorita Y es de mucho tiempo Me dejan cajas Ayer me dejaron Dos cajas Este Y bueno Nosotros damos gatos En adopción Desde hace mucho tiempo Y yo tengo En el slogan De la tienda Es Adóptame Con amor Y responsabilidad Ya para terminar Porque el tiempo Nos apremia Así como Milagros Pudo dirigirse A ti La semana pasada Porque sabíamos Que tú estabas viendo El programa Yo sé que Milagros Nos está viendo Y quisiera que te dirigieras A ella Por esa cámara ¿Qué le tienes que decir A Milagros Delante de los millones De personas Que nos están viendo En este momento? Milagros Como siempre Te lo he dicho Vamos a saber La verdad Si es de parte tuya Yo tengo la parte mía Si es de cualquiera De las dos partes Vamos a saber Para que toda Venezuela Y todo el mundo Porque muchas partes Me han llamado Y me han escrito Sepan la verdad La verdad De Cotufa Entonces bueno Y darle un descanso En paz Y que ya se acabe Todo esto Y seguir atendiendo Y bueno nada Estamos para servirle Pues servirle a la mascota Y a ellos mismos De verdad muchísimas gracias Eduardo Por haber estado Gracias a ustedes Gracias Usted nuevamente Por tu compañía Gracias al equipo de producción Que hoy hizo posible Que Eduardo nos acompañara hoy A Ariadne Eduardo Andrés A la popular Nani Que hoy está más despeinada Que nunca De verdad que muchísimas gracias No nos queda más Que invitarlos Para la semana que viene Esperamos Finalmente Poder cerrar esta historia Y ver realmente Que fue lo que sucedió Una vez más Les agradezco enormemente Su presencia En las redes sociales Su presencia Permitirnos llegar a sus casas Para llevar esta historia Que esperemos realmente Que sea La solución La semana que viene Para que toda Venezuela Sepa realmente Que fue lo que sucedió Y bueno Se puedan establecer allí Las responsabilidades Que haya que hacer Vamos a un corte Y ya continuamos Con más de TVS en la mañana Gracias Aplausos ¡Gracias!